Suceso más importante en el mundo entero de lo que va a pasar el 27 de febrero del 2022 Noticias transmitidas por el Espíritu La ciudad de Caracos se lleva a la nueva edad de sus colectivos La ciudad de Caracos se convirtió a lo que va a pasar el 24 de febrero del 22 de febrero del 24 de febrero La ciudad de Caracos se lleva a la nueva edad de su protección es el Bichuvel Amufan Glau Cuctur Moloxel Clexel Bigebion Fior Aurexel Delactyl Meraxel Jogwai Tiv